... ... ¿Quién defiende el litoral? Gracias, no a Dios, sino a la ley de costas, nuestras playas son públicas y por eso también maltratadas. Maltratadas por especuladores del ladrillo, por negociantes del agua y por políticos de turno. Para denunciar públicamente este maltrato, nació hace ya 15 años la campaña Banderas Negras. La campaña otorga la calificación negativa de bandera negra a los impactos de mayor gravedad, vertidos contaminantes y agresiones urbanísticas. La playa urbana de Sanlúcar tiene el dudoso honor de recibir por cuarto año consecutivo una bandera negra. Tenemos una playa de cuatro banderas. Con esta bandera denunciamos y exigimos. Uno, que la empresa Acualia y el ayuntamiento siguen vertiendo aguas residuales a la playa y al litoral. Dos, que la playa debajo de Guía y Bonanza están contaminadas por aguas fecales procedentes del arroyo del Salto del Grillo y el arroyo de San Juan. Tres, que Acualia falsifica la información pública, como más tarde demostraremos. Y cuatro, que el ayuntamiento del PSOE oculta información e impide la participación ciudadana. Exigimos al ayuntamiento y a Acualia que dejen de contaminar nuestra playa y nuestra agua. Exigimos al ayuntamiento un control independiente y la depuradora. Y a Acualia el cumplimiento de la ley de acceso a la información y a la participación pública en materia de medio ambiente. Exigimos a la Consejería de Medio Ambiente que sancione a los responsables de los vertidos. Y finalmente hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien también esta situación. Y por otra parte a los usuarios de la playa para que colaboren en su limpieza, llevando la basura a los contenedores más próximos y respetando a los litorales. Muchas gracias. Bueno, en la raya este, el eje horizontal, se representan las muestras, que esto es 2011, muestras del agua ya depurada, presuntamente, de 2011 y 2012. Son muestras que ha tomado la Consejería de Medio Ambiente del agua que ya sale de la depuradora y debe estar depurada, ¿no? En este eje vertical se representa la medida de depuración que tiene, de contaminación, mejor dicho. Esta demanda biológica de oxígeno es un índice de contaminación orgánica de las aguas residuales urbanas, típicamente, ¿no? Esta línea verde representa el máximo... O sea, la línea verde se puede sobrepasar solamente aproximadamente en un 5% de las muestras, legalmente. Y la línea más gruesa, que es 4 veces el máximo admitible, es un agua ya técnicamente residual. La línea negra representa cómo ha evolucionado la calidad del agua que sale de la depuradora. El 95% de las muestras incumplen el máximo legal permitido y más de un tercio de las muestras superan esta línea roja, por lo que son aguas técnicamente residuales. De manera que la depuradora vierte aguas que tienen demasiada contaminación, conforme a la ley, y que frecuentemente son aguas técnicamente residuales. Aproximadamente 5 hectómetros cúbicos, 5 millones de metros cúbicos al año de agua vertida, que está contaminando el litoral que afecta a esta playa. Y por otra parte... No, no es necesario. Esta gráfica representa igualmente las muestras de 2011 y 2012, y aquí la misma medida de contaminación, pero ahora se comparan. La línea azul es la misma de antes, son las muestras de los análisis de control de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, si comparamos las dos, pues significativamente la contaminación es mucho mayor en los controles de la Consejería de Medio Ambiente, lo que nos lleva a pensar que Aqualia además está falsificando documento público, que sería una cosa bastante grave. ¡Gracias! 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 La mitad son diferentes.